y otra vez otro gráfico que yo necesito gráfico realista chavales tiene estoy volviendo majana no no me rentan si podemos estar bien pero quiero putos juegos triples as de gráficos realistas real y justo le dije salían que pasó en el anterior evento estricto play que te dije que un juego con lo gráfico realistas y que enseñaron que era súper estaba bien era realista el de musa remake el demo sobre mí claro y ahí es empecé a flipar en putos colores a mí que me renta ese dinero en una play 5 que realistas y no unas putas mierdas de estos juegos que también no está mal no está mal no está mal gráficos bien esto es como el concreto sin parecido muy parecidos si sé sé si no gráficos se llama la niña no sé cómo se llama no sé aunque se llama la monja melón como no lo puede saber mira cómo se ve 8k mira la música evita en serio nada si la ps evita ya no iban a sacar más juego vamos hace mucho ya doble cuidado bueno pero ha tardado está bien llevamos media horita de directo y la primera vez que soy el doble 2 s el rey el de no como se ve el den ring es que como anuncia en algo tocho me voy a morir tú no no va a señalar que emplee de lo que el anuncio ya está anunciado yo creo porque melón si ya me enseñó cosas nuevas no ya me enseñó títulos nuevos cuál es la verdad sí 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 bueno puede ser puede ser pero no está ilusión no yo que sé bueno el toro ya me ante no pues éste también me está gustando no hay bien a mí sólo de nuevo para máscara esa no ojo el zorro sí no bueno zorra bueno 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 qué cojones mira las casas de las casas online eh que está pasando ahí oye pues está muy bien en el juego eh sí 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 o sea más en la verdad el que no se está para un drag te imagino es exclusivo es exclusivo es exclusivo agosto no vamos por favor no 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 Gracias por ver el video.